No te preocupes, la cosa va a ir bien, 5, 4, 3, 2, 1, dale, derecha 5, izquierda 5 Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, 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 no, mi pobre compañero, están dos tíos arriba, ahora tienes cascos de empress No, 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 Ritz, ven aquí, dame la mano, dame la mano, vamos a morir juntos, dejadme en paz, voy, que bonito Tío, yo quiero armas Por ahí no quiere ir Tranquila, tranquila, eh, eh, todo va a salir bien, todo va a salir bien, tranquila, tranquila, eh, eh, todo va a salir bien Tranquila, te voy a montar, eh, tranquila 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 No pasa nada, no pasa nada, eh, eh, ¿ves como no pasa nada? Espacito Quítate 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 Estoy pensando la voz de Chiwaka, el sonido de Chiwaka, pero no me sale ahora ¿Dónde? Vale Yo miro a la derecha y a la izquierda, ¿vale? Necesito un chaleco, eh, del 2 Creo que no, que le baiteo, que le baiteo, que le baiteo Yo no puedo con esta partida Yo no puedo con esta partida ¿Viva? ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡No, no, no me sale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se arruiné la partida, wey Ay, ay, ay ¡Ataque! ¡Lo atacé! ¡Lo atacé! Eso es para que salga ¡Hostia puta! ¡Qué susto! ¡Me cago en su madre, tío! ¡Que te de por el culo! ¡Ya no quiero pelear contra ti, tío! ¡Qué puto susto, hermano! ¡Frena! Llevo media hora frenando, tío ¡Me cago sin balas, tío! ¡Me cago sin balas, tío! ¡Con 30 melitas de mierda! Pero bueno, tenemos que meterle un combo aquí ¡¿Qué cojones?! ¡¿Qué ha sido eso?! ¿Qué ha sido esa mierda, loco? Me mate, me mate ¡No, no! ¡No te preocupes! ¡Iba bien, iba bien! ¡No, no, no! ¡Quiero mojar en la carretera! ¡El capital de Ritz! ¡Ahí no! ¡Esto es lo más cutre que he visto en mucho tiempo, tío! ¡Escucha! ¡Diablo, baja tiempo, tío! ¡No, no, no! ¡No, no voy a hacer nada de verdad! ¡Ahora qué? ¡Ahora qué?! ¡Jajajaja! ¡No, no! ¡No te lo subes bien! ¡Jajaja! ¡Siii! ¡Soy buenísima! No, no, no soy ¿Qué cojo esto? No, no, no Ah, vale Que no me acordaba que en su día cambié el botón Vale, vale, vale ¿Qué dice? Hijo Hijo Tío, no me funciona el gato ¿Qué mierda le pasa? Oh, qué susto me da Por limpiar el puto rato Casi, casi Casi le damos, casi le damos Pero se quedó en un casi, últimamente Tío, pero ¿por qué no va el pavo? Hello de Chichi Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, la han matado La han matado, la han matado, la han matado Madre mía, qué malo es Me pido, tío ¿Cómo puede ser tan malo? Vamos de paseo En un bus Alguien nos espía Mientras paseamos Giramos a la derecha Cuidado con el muro Vamos a caernos Excepto si giramos Cuidado con la roca Giramos a la izquierda Vamos a 90 Me muero, tío Estos pendejos Aquí hay que pronunciar así Hacerlo mucho más exagerado Ya saben ustedes No me vengan con esas Soy mexicano Nací aquí